Los Juegos de Vita tienen esto, en este caso en este zonal del área metropolitana, donde los chicos buscan ganarse el pasaje al provincial y posteriormente a Mar del Plata. Es la política pública deportiva más federal, más completa que hay, donde el Estado, tanto municipal como provincial, te asegura el transporte, la competencia, las instituciones deportivas, los elementos deportivos, la premiación. Y bueno, obviamente que muy contento de estar hoy acá en Vilelas, en parte hay una parte en el GEM Zapata, en Barranquera, en Don Oriones, por todo lado están los chicos jugando buscando su clasificación. Esto arranca bien temprano, acá en Vilelas los alojaron, se da el desayuno, se hace la charla introductoria, obviamente la presentación, la apertura, y después posteriormente los colectivos empiezan a repartirlos en las distintas sedes e instituciones para que empiecen a jugar, obviamente que no entra todo en un club, por eso en un lado se está jugando al handball, en otro lado al voley, en otro lado al fútbol. Y la verdad que bueno, estamos muy contentos porque vos que estás acá, ves la expectativa, ves cómo están los chicos, las chicas disfrutando este momento. Para muchos chicos la primera oportunidad que tienen de conocer nuestro hermoso país, la costa argentina, el mar, conocer hermosos hoteles, competir con otras provincias, hacerse amigos y ver también en qué nivel están con respecto a las otras provincias, jugar, representar a su provincia, llevar su bandera, es un ámbito muy lindo y obviamente que esperemos que esto siga avanzando para poder viajar allá en septiembre. Yo soy de Tirol, oriundo de Puerto Tirol, tengo las duplas que representan al voley de playa de la localidad de Fontana y el sub 15 de Indoor de la localidad de Puerto Tirol. Así que tenés dos localidades a cargo. Dos localidades a cargo, sí, trabajamos en Tirol, en Puerto Tirol, Ferro Volley es nuestro equipo de nacimiento y bueno, al tener chicas de localidades vecinas que entrenan con nosotros, las preparamos en una disciplina tan linda como es el voley de playa. Bueno, ¿cómo es también los entrenamientos? Porque tenés en una localidad, después te vas a la otra localidad, tenés que ver los días, los horarios. Sí, en lo que respecta al piso, lunes y miércoles entrenamos en el Polideportivo Municipal de Tirol, martes y jueves en el Club Atlético Independiente Tirol y lo que sean actividades de voley de playa, siempre agradecemos al Instituto del Deporte chaqueño que nos habilita lo que es su cajón de arena. También en el Parque 2 de Febrero, la Municipalidad de Resistencia inauguró hace muy poco un cajón de arena que está muy lindo y bueno, y ahí venimos a hacer lo que sea la actividad de voley de playa, los entrenamientos allí, generalmente martes y jueves en horarios de la siesta. Narela Delfina de Arevalos Barrios, soy la armadora de Ferro Volley de Puerto Tirol y acá tengo a mi compañera que es una de las centrales de Ferro Volley. Las expectativas son muy buenas, si bien nosotras hace mucho tiempo ya venimos jugando juntas y yo presiento que con mi equipo ya estamos un pasito más en Mar del Plata. Bueno, a ver, contame, ¿cómo se llegó hasta acá? ¿A quiénes tuvieron que ganarle para hoy estar participando al Zona? Bueno, a Renacer y al Ferro 2. Fue difícil ese partido. Y fue complicado, sí. Nuestro equipo está compuesto por nueve jugadoras, si bien faltó una armadora, pero vamos a ver que sale tratando. ¿De qué club están viniendo? De Fontana. ¿De qué club? Club Social y Deportivo Fontana. Bueno, ¿cómo llegaron a esta instancia zonal? ¿A quiénes tuvieron que ganar? Jugamos tres partidos en el Néstor Kirchner contra Policiales, un equipo de ahí de la zona, digamos, Esperanza y un equipo más que no recuerdo. ¿Cómo están viviendo esta experiencia? ¿Y las ganas seguramente de llegar a Provincial, a Nacional? Las ganas son muy grandes y tenemos fe porque tenemos un gran equipo y un gran grupo para llegar a la distancia mayor. Mira, en los Juegos Vita, en los Juveniles, tenemos 63 disciplinas, de las cuales nosotros estamos desarrollando 8 hoy, ¿no es cierto? De los deportes de conjunto en distintas sedes. En Puerto Vilela, por ejemplo, se juega fútbol 11, boli, que bueno, están viendo acá atrás. En Barranqueras, tenemos básquet, básquet 3x3 también. Y en Resistencia, en el Jaime Zapata, en la Liga de Veteranos también se juega el fútbol. Y en el CEF se está jugando hockey. Mira, nosotros trabajamos en los 70 municipios, cada municipio hace su etapa local. A su vez, tenemos 10 etapas zonales, donde clasifican a dos etapas provinciales, de las cuales una se va a hacer el 22 de julio, el sub-14 y el sub-15. Y la distancia provincial, con los evitas urbanos también, la vamos a realizar el 29 de julio. En Resistencia, vamos a hacer la apertura. Y los fuegos evitas urbanos los vamos a hacer en la localidad de Fontana. Nosotros tenemos a partir de los 14 años, hasta los 17, 18 años, donde participan, como bien lo dije, ¿no es cierto? En los 79, en los 70 municipios de la provincia del Chaco. A su vez, bueno, el 22 y el 29 van a salir los clasificados, donde van a participar, si Dios quiere, en el Nacional, en el Mar del Plata, donde 900 jóvenes de todo el Chaco van y participan allá, donde la verdad que para nosotros como Instituto del Deporte, donde está nuestro presidente, Osvaldo Pérez Cuevas, gracias a nuestro gobernador, Koki Kaptenich, también, ¿no es cierto? Tienen los chicos la posibilidad de representarnos de la mejor manera.